Música Bueno, buenos días a todos y a todas Hoy es el día de los derechos humanos Hoy es el día en el que se conmemora la firma de una carta en 1948 Después de la segunda guerra mundial en la que se reconoce en esa declaración de derechos humanos Cuestiones tan cotidianas hasta hace poco como eran el trabajo digno, la vivienda digna, la educación en igualdad o la sanidad universal Cuestiones todas ellas y valores reconocidos también en la constitución española de 1978 Que se conmemoró hace algunos días Y en este día, también día 10, día de los derechos humanos Nos visita esta ciudad el expresidente Aznar El presidente de la guerra Y el presidente que nunca creyó en la constitución española Una constitución española que por cierto empezó a ver la luz En el parador de Gredos Ese parador con el que ahora quieren acabar Igual que pretenden acabar con la constitución española Por eso precisamente Porque quieren acabar con ella Es por lo que el Partido Popular Hace pocos días, igual que viene haciendo en los últimos años Se dedica a celebrar y conmemorar esa constitución Principalmente porque no se cumple Y principalmente también porque en el fondo es lo que el Partido Popular Siempre quiso que no se cumpliera esa constitución española En la que se reconocen esos valores que apuntaba al principio Y que están en la Carta de Derechos Humanos Cuestión también que hay que reconocer Que es sencillo que el Partido Popular pueda hacer esto ahora Puesto que el propio PSOE ya se lo puso en bandeja En el verano del año pasado Cuando impulsó la reforma del artículo 135 Y que con esa reforma elevó a categoría constitucional El que primero se pague a los bancos Y después, si queda algo Ya se verá Si se dedica a las personas Por tanto, estamos en un momento Y en una situación de paradojas Y estas paradojas que nos asisten hoy En esta ciudad y en esta provincia Se enfrentan a la realidad que sufrimos En esta provincia Y que sufren los abulenses Y me refiero con esto a los últimos datos de paro Que se han conocido hace escasas fechas 19.000 parados En la provincia de Ávila Cerca de 2.400 de esos parados Son menores de 25 años Y más de la mitad De esos 19.000 parados No tienen nada No reciben Ni una sola prestación De ningún tipo A final de mes Esa es la realidad de esta provincia Y esa es la realidad Que ha provocado en esta provincia El Partido Popular Y la ha provocado Porque llevan toda la vida En esta tierra Y llevan toda la vida Demostrando que son incapaces De afrontar esta situación Y de sacar a Ávila adelante Y lo son Porque se han dedicado Toda la vida A caciquear Y a preocuparse exclusivamente De lo suyo Son incapaces De afrontar esta situación De la misma manera Que son incapaces De exigir Para la provincia de Ávila Un plan específico De creación de empleo Y unas infraestructuras dignas Y en la medida En que no seamos capaces O que no sean capaces Los dirigentes del Partido Popular De exigir ese plan específico Para crear empleo Y de conseguir unas Infraestructuras de transporte Dignas En ferrocarril Y sin peaje Por carretera Ávila Se muere Y esto los abuelenses Lo tienen que saber Y tienen que saber Con claridad Quienes son los responsables De esta situación Que cada vez va a peor Y tienen que saber también Que el Partido Popular De Ávila No pinta nada Y no pinta nada Ni en Valladolid Ni en Madrid Y no solamente Como hemos dicho En otras ocasiones Son unos inútiles Porque no son capaces De reivindicar nada Ante la Junta de Castilla y León Y ante el Gobierno Central Sino que hay que empezar A afirmar con rotundidad Que esta crisis Al Partido Popular Le viene grande Y hay una cuestión más Los datos Esos datos De 19.000 parados No son solamente datos Son personas Son familias enteras Que no llegan A fin de mes Y que no tienen nada Y esa es la realidad Que tenemos En esta provincia Y esa es la realidad Que merece Principalmente Respeto Respeto Por parte De los dirigentes Del Partido Popular Y digo esto Porque si alguien Sabe algo Y no lo está diciendo Como por ejemplo El subdelegado Del Gobierno Cuando dijo Hace algunas fechas Que ese plan Para Ávila Podía estar más cerca Si sabe algo Que lo diga Que lo diga Con claridad Y con rotundidad Pero que deje De jugar A las adivinanzas Porque con esta realidad Que tenemos En esta provincia Es de muy poca vergüenza Ponerse a jugar A las adivinanzas Y los datos No son solamente Personas Perdón No son solamente Datos Son personas Personas De las que se tienen Que preocupar Y ocupar Todos los que van a ir Esta tarde A aplaudir Acaloradamente Al presidente De la guerra Y a partir de aquí Si tenéis alguna pregunta A vuestra disposición ¡Gracias!